En noviembre de 2022, una misión del Fondo Monetario Internacional llegó a Nicaragua para analizar la situación macroeconómica del país. Este 27 de enero, el directorio del FMI publicó su versión revisada y actualizada que destaca supuestas mejoras en la transparencia y en los marcos de gobernanza y anticorrupción. El informe ha sido cuestionado por especialistas y economistas independientes. Hablamos con el economista independiente Marco Aurelio Peña y esto fue lo que nos dijo. Marco, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que llega el Fondo Monetario sobre la economía nicaragüense tras su visita en noviembre del año pasado? El criterio de esta misión ha sido complaciente con el gobierno de Nicaragua. Ha calificado de bueno el desempeño macroeconómico del país en el sentido de que se han adoptado políticas macroeconómicas bastante prudentes que apuntan a la sostenibilidad fiscal, a la responsabilidad fiscal y al buen manejo de muchas variables macroeconómicas en recuperación, ¿verdad? En un contexto de recuperación económica, luego de un trienio de recesión económica por shocks externos a la economía nacional 2018 y 2019 producto de la crisis sociopolítica y 2020 ya la crisis económica mundial derivada de la emergencia sanitaria del COVID-19 que hizo que colapsara la cadena global de suministros. Entonces ya en 2021 y 2022, luego del efecto rebote en 2021 y ya la tendencia natural a restablecer el equilibrio en 2022, el FMI inclusive aplaude los esfuerzos por una mayor transparencia y lucha contra la corrupción o medidas anticorrupción haciendo referencia a un informe de riesgos fiscales y a ciertas medidas adoptadas por la Contraloría General de la República en torno a la supervisión del gasto público, pero que estos informes no están a la mano del público y de los analistas independientes. A su vez, el hecho de que la banca, el sistema financiero y bancario nacional se mantiene funcionando relativamente bien y las transacciones ordinarias entre los particulares también muestran cierta normalidad. Entonces, por esa parte se ha dicho que la misión técnica del FMI ha sido complaciente, no obstante haciendo ciertas advertencias, como por ejemplo el entorno desfavorable que nos espera en 2023 debido a un pronóstico de desaceleración económica mundial y regional que haría que la tasa de crecimiento proyectada para Nicaragua se reduzca al 3% para ellos, si no me equivoco, y al 2% o 2,1% para el Banco Mundial, para la Cepal y para la Economist Intelligence Unit. Ahora, ¿qué hechos por parte del gobierno hacen creer al FMI que existen esas mejoras y cuál es la realidad? Las cifras oficiales, por supuesto. El FMI conoce las cifras oficiales o las estadísticas económicas y sociales gubernamentales. Ya no tiene ninguna otra fuente de consulta, me refiero a una fuente independiente, por ejemplo, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, que también entiendo que el FMI leía sus informes de coyuntura y sus propias investigaciones, o por ejemplo, la Fundación Internacional para el Desafío Económico y Global, FIDEC, en materia de pobreza. Entonces, al no contar con estas organizaciones, porque estas organizaciones fueron canceladas jurídicamente de manera arbitraria. Entonces, el FMI lo único que prácticamente recibe una sola versión. Y esa versión, obviamente, pinta un país macroeconómicamente estable y con flujos, variables de flujo macroeconómico en recuperación. Pero esa radiografía macroeconómica no refleja la realidad económica acuciante de los nicaragüenses en el día a día. Macroeconómicamente se le dice a la gente que está bien y que el país va por buen rumbo, pero microeconómicamente la gente siente, piensa, observa y dice que va mal, que está mal y que el panorama es completamente incierto. ¿Hay otros aspectos importantes de la actual situación económica y política que este informe ignora u omite? La función del FMI se limita a la revisión de ciertos indicadores o de una paleta o un conjunto de indicadores y de variables macroeconómicas. Pero como ya dijimos, hay una realidad contrastante entre lo macro y lo micro, entre lo macro y el desarrollo económico, entre lo macro y la economía institucional, entre lo macro y la economía política. Yo me adhiero a la crítica de que algunos economistas hacen de que la macroeconomía está siendo utilizada e instrumentalizada y manipulada de una forma muy conveniente a beneficio de gobiernos autoritarios, autocráticos y en países con serio déficit y rezago en materia de institucionalidad, de rule of law o estado de derecho y de transparencia y de rendición de cuenta, que también se le llama accountability. En consecuencia, en estos países mencionados, los niveles de confianza social, es decir, los niveles de confianza entre las personas y los niveles de confianza de las personas hacia sus autoridades públicas o estatales son bajas. Entonces, cuando eso pasa, hay desconfianza también en las cifras oficiales. El Fondo Monetario, que es un fondo, no un banco, ellos se concentran en un conjunto de variables y por esa parte ellos se limitan a la información que se le presenta. ¿Y qué impacto tendrá este informe en las percepciones externas de la situación en Nicaragua entre la comunidad internacional y otras entidades financieras multilaterales? Tiene mucho peso, por supuesto que tiene mucho peso. Una valoración del FMI abre la puerta o abre la ventana para el acceso a préstamos concesionales, a créditos orientados al desarrollo, a la Banca Internacional de Desarrollo y a cualquier otro financiamiento para costear el plan de inversión pública del gobierno o obras de infraestructura pública o bien programas de desarrollo, ¿verdad? Por supuesto. Pero vamos a ver algunas cifras que no son las que se conocen y que esas cifras macro tampoco las dicen. Rápidamente, la evolución del Doing Business, que por cierto, es una de las recomendaciones del FMI. Ojo, el FMI recomienda mejorar en el clima de negocios, en materia de gobernanza y en materia de transparencia, aunque dice que se han hecho esfuerzos por mejorar eso. En evolución del Doing Business, Nicaragua en 2012 estaba en el ranking número 119 de 190 países. En 2014 estaba igual en el puesto 119 con una puntuación de 58.09, siempre de 190 países. A 2019 Nicaragua descendió al puesto número 142, el índice de progreso social. En 2014 la puntuación para Nicaragua era 62.33 en el ranking número 74 de 132 países. En 2021 el progreso social de Nicaragua se mantuvo prácticamente rígido en 62.45 descendiendo al ranking 108, es decir, del 74 pasó al 108 de 168 países. Es decir, en materia de progreso social, Nicaragua desmejoró del 2014 al 2021. El progreso social tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con el acceso a servicios básicos y al aspecto social de la economía. Hablando sobre la calidad de vida de la población y de estas cifras, el FMI prevé que el crecimiento del PIB se modere a un 3% este año, en 2023, por la desaceleración mundial. Y también espera que baje la inflación, porque va a bajar la inflación a nivel mundial. ¿Qué implicaría ese crecimiento del PIB y esa disminución de la inflación en la situación económica de las familias en Nicaragua? ¿Va a implicar algún cambio positivo? En el corto plazo yo no avizoro ningún cambio importante, ningún cambio estructural en la economía nacional. ¿Por qué? Porque un cambio estructural, a como lo han previsto los economistas apóstoles del crecimiento, como Robert Solow o el mismo Paul Romer, ya citado, desde el enfoque de la tecnología, requiere de cambios tecnológicos, que por el momento yo no lo veo en Nicaragua. Una tasa más acelerada de ahorro interno y de acumulación de capital, que requiere inversión extranjera directa y requiere una cada vez más bollante inversión nacional. Y eso tampoco lo veo, porque el aliciente para la inversión o los incentivos para que los agentes económicos inviertan están distorsionados. Lo atractivo de que siga habiendo inversión extranjera directa, de que haya aumento de inversión extranjera directa en un país como Nicaragua, a mi juicio son los siguientes determinantes. Mano de obra barata, bajas tasas impositivas en relación con otros países, el régimen de exenciones y exoneraciones que todavía existen. Lo barato de los precios de los activos reales en el mercado de bienes inmuebles y cualquier comunicación directa que el inversionista extranjero pueda tener con el gobierno central, partiendo de que el estado de derecho en nuestro país es bajo. Perdón, está completamente rezagado. Un inversionista le es más fácil entenderse cuando las cosas se manejan de manera centralizada que cuando hay democracia, que quiere decir que hay pesos y contrapesos. Entonces, eso a mi juicio explica por qué la inversión extranjera directa se mantiene e inclusive se ha recuperado. Pero por otro lado, no hay un cambio tecnológico como lo prevé el premio Nobel Paul Romer. No hay cambios institucionales como lo prevén, por ejemplo, Acemoglund Robinson, que son dos grandes economistas que han escrito de por qué fallan los países y ellos explican que el desarrollo desigual entre Corea del Norte y Corea del Sur se explica por la calidad de las instituciones políticas, jurídicas y económicas de uno y de otro. El crecimiento económico, Cindy, es un medio necesario más no suficiente para el desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos desarrollo económico, redistribución de la renta y de la riqueza, desarrollo sostenible, desacelerar la el impacto al medio ambiente, la degradación de los recursos ambientales y del medio ambiente, que por cierto, las exportaciones en Nicaragua se están sosteniendo porque su producto estrella es ahora el oro en bruto. Y tercero, el desarrollo humano que tiene que ver desde la línea de Mar Yacén y Marta Nuzban, grandes desarrollistas, tiene que ver con libertades y capacidades de un entorno democrático. Eso, por supuesto, no lo cumple Nicaragua. Entonces, por esa parte, cuando se habla de una expectativa de crecimiento del 3 por ciento para este año, lo que lo que quiere decir es que la capacidad de producción va a aumentar en relación con el año anterior. La tasa de crecimiento real, el PIB es un indicador de producción. Más nada, no nos dice más sobre la calidad de vida de la gente, sobre las condiciones de vida de la gente. Verdad? Yo pienso que ese crecimiento está beneficiando demasiado exponencialmente a subsectores e inclusive o a grandes empresarios, pero ese crecimiento no genera automáticamente bienestar social y desarrollo humano a la mayoría de la gente que sigue resintiendo que las condiciones económicas no le favorecen. En Confidencial publicamos este miércoles una nueva medida del gobierno que prohíbe a los negocios rotular sus precios en dólares. ¿Cuál es la lógica de esta medida? ¿Tiene algún impacto positivo en el bolsillo de los consumidores? El hecho de 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 reducir la tasa de deslizamiento y de obligar a que los establecimientos comerciales cordobísen sus precios no deja de ser algo medianamente o relativamente positivo para adoptar de mayor confianza al Córdoba, que al final de cuentas es tu moneda de circulación forzosa, es tu moneda de curso legal según la ley monetaria. Verdad? Lo que ha sucedido es que desde hace décadas opera la libre convertibilidad, que significa que hay una dolarización de facto, una dolarización de hecho más no de derecho, una dolarización extraoficial que hace que el dólar estadounidense tenga todas las funciones del dinero y que circule libremente en el interior del país con el consentimiento de los agentes económicos en sus transacciones monetarias mercantiles. Entonces eso ha hecho, por ejemplo, de que la mayor cantidad de los depósitos en los bancos comerciales sean en dólares y no en Córdoba. Y eso es algo completamente negativo. No tanto. Lo que sí es que los catálogos de precio, los menús y muchas, mucha oferta empresarial está dolarizada y al estar dolarizada, eso quiere decir de que cuando se paga en Córdoba, entonces sí también hay una ligera pérdida de valor real por la relación de cambio, porque el Córdoba hasta hace poco se desaceleraba a un ritmo mucho mayor de lo que ahora se va a desacelerar. Entonces, por esa parte, si la mayoría de las personas, digamos, pensemos en la cantidad de trabajadores asalariados que reciben sus salarios en Córdoba y luego se veían obligados a pagar en dólares, en un bar, en un restaurante, en un establecimiento turístico, en el pago de obligaciones bancarias, pensemos en las deudas y obligaciones financieras y bancarias con instituciones de microfinanzas y con bancos comerciales. Entonces, por esa parte, sí ha habido una afectación seria, es decir, el consumidor, el usuario, el cliente, el crédito adiviente, sí resiente esa relación de cambio. Ahora, lo que estaría en entredicho son los medios, es decir, los medios a través de los cuales se está tratando de revertir esta situación, ¿verdad? Porque el prohibir cuando opera la libre convertibilidad también requeriría un análisis de legalidad, es decir, qué tan correcto se están haciendo las cosas. Porque entonces pasemos a otro, adoptemos otro esquema de política monetaria en donde a lo mejor el dólar podría estar sujeta a una política de control de divisas. Porque al final de cuentas, si se ha prohibido el que los precios estén dolarizados, lo que va a suceder es que al haber siempre libre convertibilidad, el dólar sigue siendo unidad de valor, medio de cambio, patrón de pago diferido y unidad de cuenta, unidad de cuenta. Eso quiere decir que el empresario, el comerciante, el oferente de bienes y servicios, a pesar de que no dolarice sus precios, va a pensar en términos de dólares. Porque el dólar convencionalmente circula en la economía, porque el dólar lo tiene presente y le tiene confianza el agente económico nicaragüense. Y como es dinero, cumple la función de unidad de cuenta. Y entonces él va a pensar en términos de dólar. Y lo que va a hacer es hacer la relación de cambio. Entonces cordovizar los menús en función del tipo de cambio con respecto al dólar. ¿Verdad? Entonces, pues por ahí una reflexión que estoy seguro que va a seguir operando esa conducta económica del empresario y del comerciante y del oferente en general con respecto a sus precios. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.